El ponche es la bebida más deliciosa en temporada navideña, además de que tiene muchas propiedades medicinales. Seis guayabas grandes, igual se las voy a agregar a la mitad nada más. Cuatro manzanas amarillas cortadas en trozos. Lo que te puedo decir es que busques una olla que le sobre espacio a la hora que le agregues el agua, porque como puedes ver empieza a subir y a subir, entonces si empieza a hervir simplemente te va a tirar mucho ponche. Pero pese a que es la bebida tradicional en posadas mexicanas, el ponche no es de México. La tradición de las posadas surge con la llegada de los españoles a México, cuando los evangelizadores reemplazaron el culto al dios de la guerra por la práctica europea de la Navidad y con ello otras costumbres como la de beber ponche. La creación del ponche nació en la India, quienes lo llevaron a Inglaterra, donde se extendió a otros países europeos y significa 5, en honor al número de sus ingredientes iniciales, los cuales son agua ardiente de vino de palma, azúcar, limón, agua y té. Lo más tradicional es tomar el ponche en estos jarros grandes de barro, que sean grandes para que le quepa mucho. Estas tazas, además de lucir muy bonitas, también nos van a ayudar a mantener el calor del ponche. Pero en diversas partes del mundo se le llama ponche, traducción en inglés para hacer referencia a una amplia variedad de cocteles con fruta o zumos y otras bebidas estivales como la cuerva, la zurra, la limonada y diferentes tipos de sangría. Para Canal 6, Mariel Figueroa.